Y que os parece compañeros si antes de finalizar hacemos un último repaso de las condiciones del tiempo para los próximos días. Aquí sobre nuestra ciudad vamos a observar la gráfica que nos muestra como la inestabilidad va a estar presente en la jornada del miércoles, del jueves y también del viernes. Aunque la probabilidad de tormentas para nuestra ciudad no va a ser mucha, tan solo de un 20%. Eso sí, las temperaturas como podemos observar a partir de mañana estaremos en un ligero descenso. Vamos a continuar con temperaturas cálidas. Ya el viernes llegaremos a los 80 grados de temperaturas en horas de la tarde y en la noche vamos a estar disfrutando de temperaturas templadas, cómodas, agradables. Así que abriendo la ventana quizá por la noche en casa pues tengamos un respiro para poder dormir bien. A mí me encanta abrir la ventana, no sé qué remedios ponen ustedes ante el calor. Si no hay aire acondicionado, ¿qué hacemos? ¿Un helado antes de irnos a dormir? Un helado, tal vez. Por ejemplo, un vasito de leche muy fría. Sentados afuera viendo la luna y gozando de la noche. Especialmente ahora que está la alineación de Júpiter, Venus y la luna. Tenemos un espectacular evento astronómico que se puede ver en noches en las que no haya nubes. A lo mejor hoy es un poco difícil, pero eso va a estar todavía quizá por una semana más. Eso suele suceder ahora en época del solsticio de verano como nos ha comentado Gastón los últimos días. Lo vi el día sábado y parecía así como una vela, luna y luego los otros dos planetas. Empezó como en un triángulo, en una forma de triángulo y después se ha ido alargando, formando una alineación casi perfecta. Yo no lo pude ver. No. Las imágenes que mostraste en tu tiempo completo, en tu tiempo, o sea, muy bonitas las imágenes. Y las imágenes de la aurora boreal, unas imágenes maravillosas, un evento que se vio desde luego desde nuestro estado. Muchas gracias por tu reporte, Rocío, como siempre, igual. Nos pedimos, le dejamos con los saludos de la comunidad. Buenas noches. Hasta mañana.